Hola, hoy vamos a aprender el correcto uso y manejo del extintor. Para empezar, vamos a aprender las partes del extintor. Tenemos el precinto de seguridad, el pasador de seguridad, la manija de operación, la manija de acarreo, el manómetro, la manguera, la bombilla, el cilindro y las etiquetas con las instrucciones. Antes de empezar con el uso de extintor, tenemos que leer previamente el etiquetado. Tenemos que saber qué tipo de extintor es el que estamos usando y qué tipos de fuego son los que apagan. ¿Y por qué es importante que sepamos esto? Porque cada extintor apaga tipos de fuego diferentes. Por ejemplo, el que tenemos acá es de PQS, que es de polvo químico seco, que va a apagar tipos de fuego A, B y C. Los tipos de fuego A son plásticos, maderas y cualquier sólido común. El tipo de fuego B es gases y líquidos inflamables, como el petróleo y la gasolina. Y el tipo C son cualquier aparato que esté energizado, o sea, que esté enchufado. Para su uso, lo sacamos del sitio donde se encuentre colgado. Vamos a sacar el precinto de seguridad, vamos a sacar el pasador de seguridad, y luego de eso vamos a sacar la manguera y vamos a hacer una prueba corta en el sitio y vamos a apretar la manija de operación o de acción. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para saber que se encuentra operativo. Luego de eso, recién nos vamos a acercar al fuego, más o menos a dos metros de distancia, y vamos a apuntar la boquilla hacia la base del fuego. Tenemos cuatro recomendaciones. La primera, siempre saber dónde se encuentran ubicados los puntos donde están los extintores, sean nuestras casas, en nuestras oficinas o en nuestros centros de estudio. Dos, hay que verificar la fecha de vencimiento de los extintores. Tres, hay que garantizar que se carguen una vez al año. Cuatro, hay que capacitar al personal para su correcto uso y manejo. Es importante que sepamos el uso correcto y manejo del extintor porque no sabemos cuándo pueda suceder un incendio y podamos ayudar a salvar vidas.